¿Sabes que sí estaría cagado? Hacer un videoblog en YouTube y que sea conocido ¡Nada! Por ejemplo, idiota es eso, chínfase de la verga Consíguete una novia, güey, nada ¿Saben que sí estaría cagado? ¿Qué? Usar los pañales de Luis para tirarnos de paracaídas ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo ve este ridículo? ¿Cómo está vestido? Todo roto Déjame empiezo a encuerar Se ve mal, se ve mal Me voy a empezar a encuerar ¿Qué es esta ridiculez? ¿Por qué traes pantalón? Espérame, me voy a empezar a encuerar ¡Encuérrese! ¡Muestre su jugosidad! Te voy a enseñar mi S, mira ¡A huevo! ¿Por qué te agachas? Para que te den por el culo, cabrón ¡Más cagando! ¿Qué le va a hacer, Anel? ¡Abrazos! 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 ¡Agrupas para que se pierda el asco! Ya nos estamos preparando Espero que nos lastimen Oye, no te había visto bien ¿Qué sientes de que sea la primera vez que te subes un avión? Pues extraño porque me voy a aventar ¿Y de la primera vez que te toca una mujer? Me estoy excitando De hecho, este pañal parece... Yo soy Ricardo ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien Soy tu camarógrafa, Karen ¡Mucho gusto! Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias Cambio de camarógrafa, culero Vente, mamacita ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué celebran? ¿Qué es esto? Es normal así tirarse de paracaídas ¿Ah, sí? Lo mismo le dije No te traigas... ¿Con pampers? Se ve mal ¿Cómo se lo puso? Súper Se ven muy sexy Una foto con tus amigos Tengo que hacer estiramientos primero Te vas a desplacer Una vez que estamos en la puerta Dan la cabeza acá Ahora voltea a la derecha Ya no No, no, no Pues vamos a aventarnos De paracaídas Nunca lo he hecho Pero espero Ando cansadón Entonces espero no quedarme dormido Espero no quedarme dormido Oye, pero tu paracaídas Nadie te explicó Que para saltar En un avión Necesitas un paracaídas Este... Pero traigo esto Mira, la verdad O sea, si lo hago es muy rápido Te voy a servir en esto Todo lo que necesitas Está aquí Así es que no te preocupes De lo demás Este... Bueno Chido, chido Aquí, tranquilo Yo tengo mucha experiencia en esto Tranquilamente Tranquilamente He saltado Alrededor de 50 veces Muy bien ¿Qué lo buscas? No, en tu pinche hermana Pendejo Estoy tranquilo La verdad es que Si me ven el pinche mojón Acá cabrón Es por mi pito No, porque me haya cagado Ah, bueno Pero yo soy muy seguro De mí mismo Más que estos pinches estúpidos Son mis pinches Mis perros Mis súbditos Que vienen a aprender Un poco de mi pinche jugosidad Apoya A huevo Muy bien No jumping with a man like that I'm very sexy Me tocó un paliente al pinche, güero Qué bueno Acabo de tabacar De romper el corazón Me abrió un hombre Pero rico ¿Qué anda? ¿Qué anda? ¡Híjole! Otro machine Con pañales puestos Eso es todo ¿De qué? Como 5 Ándale Cómo me gusta eso Wow, 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 wow Bueno, ¿Dónde vamos entonces ahorita? A saltar A saltar Qué bueno que tienes pañales Toma mi pieza Alte hora 200 kilómetros por hora Nada más Ok ¿Listo? Listo Vamos así conmigo ¿Qué onda Cristian? ¿Cómo estás? Muy nervioso Pero Se ve, se ve Estás semblando un poquito Cristian, soy Alex Sánchez Voy a ser tu camarógrafo En el aire Bienvenidos Que hay adecuada Upla Cristian Muchas gracias Vengan Se van a divertir todos ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Tenoch ¿Qué vamos a hacer? Saltar hasta morir ¿Y por eso tenemos que venir En estas condiciones? Obvio Obvio, ridículo La gente que se pone a ropa Y es un pinche ridículo Lo que yo no sé Es exactamente ¿Por qué es el pañal? Ah pues Nada más para tapar el Por si acaso ¿No? Venga Noch Vamos a divertirnos ¿Va? Ya estás ¿Qué tal? Vámonos Vámonos Arriba Vámonos 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 Salud Vámonos Vámonos Dice que hoy es Último video No, no, no me grabes Voy a arrabar ¿Dónde vamos? Bien, bien Yo lo tengo Yo lo tengo controlado Sí, se ve Se ve que lo tengo controlado Pero ya Ya hace la parada ¿Dónde está el piche? Aquí está el botón Bajar Los pojones Creo que no aplica Vamos para arriba todavía Ya aparece la pizza ¿Ya te tomaste? Aquí se ve bien Puleguero Bien 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 ¿Cómo estás? Bien 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 La verdad no sé ¿Qué bien? Bien 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 ¿Qué bien? Sí Medalla de honor Bien Bien Seguimos En la vida Ok Ok Acá miren Los pañales Ya huele ¿Qué onda, brother? ¿Cómo vas? Bien 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 Todo Nos llegamos Bueno Vamos a 6,700 pies Pero es un poquito más de la mitad Falta doble Así es, hermano ¿Listo para esto? Sí Sí, sí, sí. ¿Confías en el señor? La verdad. ¿Qué? Un poco. No me moja, ¿no? ¿No traes dinero? La verdad, mira, pero... Pero traigo acá, mira, el churrito. Espérame, déjame. Tengo una de estas y ya comienzo. Dale, dale el toque, dale el toque. Perfecto, bro. Buen salto, hermanos. Vamos allá afuera. Ok. ¿Estás listo para volar? Muy listo. Cuatro segundos. Dos manos, se cayó un puente. ¡Vámonos! ¡Ven acá! ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué tal es tú? No se siente nada. ¿No? Todavía no hay ese pañalo. Necesitamos cambios. Sí, cambio, ¿verdad? Muchas felicidades. Felicidades. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tal? Buenos días. Hola. ¿Cómo te fue? Bien, bien. Estuvo bien. ¿Tuvo buen sueño? Sí. Me sentía en las nubes. Felicidades a mis hijos. ¿Qué tal te fue? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Muy chido. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo te fue, Cristian? Un, dos, tres, por todos mis amigos. Muy bien, Cristian. Felicidades. Muchas gracias. ¿Te gustó? Me encantó. ¿Qué parte te gustó más, Cristian? En la que sentí que iba a morir. El güero se le salió su pinche tenis. Perdió el tenis. ¿Y tu tenis? No. No podemos volar otra vez por tu tenis. Güey. Ya no fue de aquí hasta que encuentre mi tenis. Ah, güey, salió mal, güey, otra vez. Ay, me habló. Podemos repetirlo por todo el tenis de él. ¿Qué onda fue pasando? Y hemos terminado otro Estaría Cagado. ¿Qué tal estuvo? Estuvo bueno, estuvo bueno, pero la próxima semana va a estar mucho mejor, así que no se lo pierdan. Estoy bien, estoy bien.